Bienvenidos a una nueva edición de este resumen informativo correspondiente a este día martes 13 de diciembre. Y esta mañana anunciaron plan de tolerancia cero al comercio ilegal. Autoridades municipales, carabineros y representantes del comercio dieron a conocer la medida que regirá en la comuna de Curicó durante estas fiestas de fin de año. La campaña busca eliminar el comercio ambulante a fin de proteger a los locales establecidos y por cierto a los consumidores. Una emotiva despedida tuvo la madre de la alcaldesa de la comuna de Teno. Una iglesia colmada de vecinos, autoridades, funcionarios municipales y familiares despidieron la jornada de este martes los restos mortales de Berta Inés Pérez Alcántara, madre de la alcaldesa de Teno Sandra Valenzuela. En medio de la misa fúnebre fue la propia autoridad municipal quien agradeció todas las muestras de cariño que recibió durante estos difíciles días para su familia. Sandra Valenzuela también agradeció a su equipo de funcionarios municipales y especialmente la dedicación profesional que brindó el médico René Mellado Cruz. Los restos de la madre de la autoridad descansan ahora en el cementerio de la comuna Tenina. Y este año no habrá paseo navideño en el centro de Curicó. La decisión fue tomada a fin de evitar los problemas viales que generaba el corte de las calles Yungay y Prat, sector donde se implementaba desde hace varios años el tradicional paseo navideño. A juicio de las autoridades, el parque automotriz de la ciudad ha aumentado considerablemente por lo que la interrupción del tránsito podría generar problemas viales. Envíanos tu video denuncia a el whatsapp que aparece en pantalla y también puedes visitarnos en curucó.cl y vivimoslanoticia.cl